¡Esto no lo hacen ni de la raza competencia! ¡Escuchen esos motores, mi hermano! ¡Escuchen esos motores! ¡Escuchen esos motores! Cuidado este! Y Lick Carvalho! Con su cintura que se ve en el segundo! Lo mío! Ptenente, bien, ptenente papá! La constitución de lo que es! Seguro de Campeonato de Acceder! 8 cilindros! Y Lick Carvalho! 1.34! 1.34! Que manera de terminar con ese monstruo papá! 2.34! No! Ustedes van a participar en el patacross! Ahí está ocupado en el patacross! Ahí está ocupado en el patacross! Vamos a ver, la S de Plata 4 va a dar patacross! 2.35! 2.35! 2.45! 2.75! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!